Por supuesto, seguimos al tanto del calor, así como de las temperaturas que afectan varias zonas del territorio nacional, pero también los eventos en el trópico que ya están agrandando un poco de preocupación. Gaby de Jan, cuéntanos un poco, hay muchas cosas pasando en cuestión del tiempo y lo que falta. Así es, hay que estar atentos, por supuesto, de esas temperaturas elevadas. Iniciamos agosto y ya sabemos que estamos haciendo un mes que climatológicamente es cálido, con temperaturas por encima de lo normal. Y fíjese, más de 130 millones de personas hoy nuevamente bajo alertas de calor que se están extendiendo básicamente de costa a costa. ¿Qué estamos hablando? Esas temperaturas nuevamente que son peligrosas, así que ya sabes las recomendaciones típicas, manténgase hidratado, limite esas actividades al aire libre. Fíjese que este escenario también se repite durante el día de mañana para cerrar la semana. Note la situación desde Washington, donde la temperatura marca 95 grados, pero cuando le inyectamos humedad se va a sentir en los 106 grados. Un escenario también muy similar desde Atlanta, donde esas temperaturas se sentirán en los 102 grados. Para nuestros amigos en Houston, 111. Así que estamos viendo esas sensaciones térmicas en los tres dígitos y va a ser básicamente el común denominador a lo largo del país. Ahora bien, estamos vigilando también esas tormentas. Fíjese cómo están aquí activándose básicamente sobre los grandes lagos, ya que el peligro durante las próximas horas son básicamente esas tormentas de carácter severo. ¿Qué pudiésemos estar vigilando? Pues atención, pudiésemos estar hablando en ciudades como Columbus, Cincinnati, posibles tornados. No lo descartamos. A pesar de que la probabilidad se mantiene baja, pues todavía pudiésemos evaluar ese riesgo. Granizo de tamaño significativo y esos vientos destructivos que pueden superar las 75 millas por hora. Así que un escenario muy peligroso para millones de personas también. Gracias por ver el video.